¿Qué tal amigos? Te invitamos a participar en el Maratón Cancún número 31. Aquí a través del Instituto de Deporte puedes dar a cabo tu inscripción o en la página por internet www.maratoncancun.mx La verdad estaría muy contento de que participes con nosotros. Es un maratón increíble. Además puedes visitar nuestro video que seguramente tendrás el vínculo a través de este portal. Así que te invitamos, participa con nosotros y diviértelo.